¡Suscríbete al canal! 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 para esta unidad del Doctor muy liderazgo que tarda Milo en cargar ahora lo va a tocar Milo lo esta tocando Milo ahora lo esta tocando Shiryu les juro que lo toco Shiryu Georgina fue ah puso escudo bueno por ahi puso algún escudo Shiryu que no se de donde dios vamos que la gano con el rock gold ahora si papá esta es tuya golem es tu ña quedan las tres chicas y un hippie como que no hace nada mira papá observa ahora como no hace nada mira Javi vos vanca vos vas a ver como hace ahora mirá primero vamos a matar esta ahora comemos a Shiryu mirá eh mirá ah jajaja no hizo nada no que paso le cayo un piedrazo a mi Persephone o me equivoco le cayo un piedrazo del golem a mi Persephone no es el hincha eclatense eh no mirá el miro pará de abrir campos pará de abrir campos pum uuuh estuneo el golem pero por que le quedé oooo el golem alabó estuneo roto el golem hilada Moses dale Milo mata a alguien la puta que te pario Milo de mierda me mata el pasto el golem estuneador estuneador eras del golem agarramos roto el golem vamos el golem por lo menos me salvaba de la ejecutada del próximo turno y tampoco actuaba ojo el golem no no no